¡Hola! Mi guapurri, como siempre nosotros arrancamos con muchísima energía porque el día de hoy vamos a hablar de criptomonedas Y cuando hablamos de criptomonedas significa que vamos a aprender y cuando aprendemos tenemos la posibilidad de ganar dinero Así que por eso es que arrancamos con esta energía impresionante siempre Quiero darle las gracias a los 2.500 suscriptores que ya tenemos en este canal de YouTube Si señor, recuerdo cuando empezamos y casi que éramos muy 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 poquitos Ya estamos llegando a los 3.000 suscriptores y un abrazo fuerte a todos ¡Viene en regalito! Cuando lleguemos a esos 3.000 suscriptores que va a ser muy pronto El día de hoy vamos a hablar de Pancake Bunny en concreto Sabemos lo que ha ocurrido con esta plataforma Ha sufrido un ataque que, bueno, eso no vamos a entrar en los detalles Pero lo que sí quiero que tengas en cuenta es que, bueno, yo no meto las manos al fuego por ninguna plataforma Absolutamente por ninguna Pero lo que han hecho la gente de Pancake Bunny después del ataque Y luego del bajón del Bitcoin que lo ha agarrado fuertemente Me ha gustado mucho porque se han reunido, han sacado nuevas cosas Han tratado de invertir en seguridad Y han sacado, se han dado cuenta que tienen que independizarse de Pancake Swap Porque ellos dependen al 100% Pues si han sacado una nueva modalidad o un nuevo producto, por así decirlo Que se llama No Loss Jackpot ¿Qué significa esto? Pues se llamaría sin pérdida básicamente A mí no me gustan las apuestas ni nada de eso Pero esta vez decidí hacerlo porque me llamó la atención lo que dice el título Que se llama No Loss de sin pérdida Mi guapurri, también estás invitado a mi canal, tu canal, al canal de toda la comunidad Estamos en Twitch Twitch.tv slash Kessil González Así que ahí estamos todos los días haciendo en vivo de noticias internacionales El acontecer que siempre debemos estar informados Que es lo que está pasando a nivel mundial y también con las criptomonedas Hemos hecho una encuesta y ya hemos ganado 3 días a la semana noticias totalmente en vivo en Twitch Así que vamos a ver cuántos seguidores tenemos y a ver si lo aumentamos para vernos todos los días en Twitch.tv Slash Kessil González Nos vemos guapurris Y bueno, vamos a probar para ver de qué se trata Y luego de que ya pasaron 7 días, pues te voy a traer los resultados Así que quédate ahí, que arrancamos de esta manera Básicamente, mi guapurri, el No Loss Jackpot significa que tú vas a apostar monedas Sí, porque es como una real y vil apuesta La única diferencia, que aquí se trata de que no pierdes Bueno, se trata o no Te aseguran de que no vas a perder o no están en riesgo tus tokens ¿Cuáles son esos tokens? Bueno, lo han hecho con dos para experimentar, así dice el comunicado Que van a empezar a experimentar con Bonnie, obviamente su criptomoneda nativa Y también con PancakeSwap, o sea, con K Van a probar con estos dos y van a ver cómo reacciona la gente Y dependiendo de eso, van a ver si lo abren para más tokens ¿Pero en qué consiste eso? Pues te lo explico brevemente porque también vamos a ir al ordenador para tener todo esto Consiste en lo siguiente Sabemos que nosotros agarramos y ponemos nuestros Bonnie o nuestros K en Staking Para ir sacando rentabilidad o también a veces lo ponemos en FARC Concretamente lo que consiste es de que Pues si tú agarras y pones 10K o 10 Bonnie solito Pues tu rentabilidad a lo largo de 7 días es mínima Porque solamente vas a ganar en base a esos 10K o 10 tokens o 10 Bonnie que estés poniendo Con lo cual, pues, si ganas Pero lo que se llama jackpot es lo siguiente Van a poner, yo pongo 10K, ahora tú pones 10K Juan pone 10K, fulano pone 10K Y al final van a ver, hazte una cuenta de que, 1000K Esos 1000K van a estar haciendo Staking por 7 días Cuando ya pasen esos 7 días, tú no puedes tocarlos Tú los metes hoy y no los puedes tocar hasta el día 7 El día 7 se hace una especie de lotería y hay un solo ganador ¿Cómo eligen este ganador? Pues como te lo digo, es al azar Pero también hay unas matemáticas que ahora las vamos a ver acá adentro En el ordenador, que es muy sencilla ¿Qué ocurre cuando sale el ganador? Bueno, el ganador más que nada es una cartera al azar Te van a dar todo lo que se haya recaudado en esos 7 días El 90% va para el ganador El otro 10% va a pasar al fondo de garantías de Pancake Bonnie Y una parte también la van a agarrar para quemar Bonnie Es decir, para reducir la emisión de Bonnie Y así evitar la inflación, que ya todos la conocemos Que es un buen método de hacer lo que es la quema ¿Posibilidades de ganar? Pues muy sencilla Van a haber 24 horas donde va a estar abierto un pool Que tú tienes solamente esas 24 horas para apostar tus tokens Si los apuestas de primero, el porcentaje de probabilidades que tengas Para ganar en la tómbola es mayor También va a depender de la cantidad de cake que tengas Hay dos pools, uno que se llama Bonnie Premium Uno que se llama Bonnie Normal Y el otro que se llama Cake y Cake Premium ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Pues en el normal, tú puedes apostar mínimo un token Hasta máximo 100, mayor de 100 no vas a poder Y en la opción Premium, pues puedes apostar desde 100 hasta un máximo de 10.000 tokens Así que esas son las dos opciones que tienes ¿Qué ocurre si en estos 7 días tú no ganas? Pues no pasa nada, tú reclamas tus tokens Y eso lo vamos a ver de una manera muy sencilla Ahora sí vamos a pasar al ordenador Para ver la prueba, cómo se hace, cómo puedes apostarlo Y cuando ya pasan los 7 días, cómo lo reclama y todo lo demás Así que vamos al ordenador Y entonces básicamente lo que tenemos es esto Vamos a ir a la página de Pancake Bunny Y en Pancake Bunny vamos a encontrar este ícono que vemos aquí Bueno, ícono no, el que tiene videíto Que dice Bunny Pot, Bunny Pot, aquí donde ves el mouse Pues aquí, damos clic allí Y aquí vamos a entrar en el apartado de No Lost Jackpot for Bunny Lovers Básicamente aquí nos vamos a encontrar entonces con Una piscina de Bonnie Premium y una piscina de Bonnie Normal Una piscina de Cake Premium y una piscina de Cake Normal Antes de entrar en los detalles aquí Vamos a irnos acá para explicarte, bueno, leerte un poquito ¿Qué significa sin pérdida? Los Bunny Pool son fondos comunes sin pérdidas en el mercado Donde su principal nunca está en riesgo Esto está traducido, pero está muy muy mal traducido Pero te lo pongo así para que más o menos lo veas Es el comunicado oficial Al final del periodo de cultivo Todos los participantes se les devolverá su apuesta inicial Nadie ocurre el riesgo de perder ninguno de los tokens Que aparece porque los Bunny Pot funcionan como todos nuestros otros grupos La diferencia radica en cómo se distribuyen las ganancias Entonces, ¿a dónde van las ganancias de Bunny? También lo veo aquí Esencialmente las ganancias del fondo de Pod Bunny van al ganador Con una parte reservada para el programa de Pancake Bunny Para recomprar Bunny para fines de lanzamiento El 90% de todas las ganancias van al ganador Eso es lo que yo te explicaba O sea, al final de los 7 días el 90% es para uno Y el 10% que queda es para el tesoro de la comunidad Para recompra de Bunny en el mercado abierto Esta proporción se puede ajustar de vez en cuando A medida de que el Team Bunny monitorea el comportamiento del usuario Y el rendimiento de recompra para maximizar la comunidad de Bunny Así que ya sabes, esto por ahora es 90 y 10 Pero puede ser un poquito más o van a evaluarlo Y debo recordarte que te vayas a twitch.tv Porque allí tenemos Cripto Noticias Cripto Noticias lunes, miércoles y viernes totalmente en vivo Así que vete aquí, dale suscribirte, seguir Para que te lleguen las notificaciones Y estés activo en este show de Cripto Noticias Este día de la semana Contenado mi guapo, contribución del Jackpot Bunny del Team Este es algo muy interesante que te quería explicar ¿Qué ocurre aquí? Obviamente en los primeros días y en la primera vuelta No va a haber mucho cake o mucho bunny Pero entonces ¿Qué han hecho la gente de Pancake Bunny? Pues todos los bunnies que tiene el equipo O sea, el staff de los desarrolladores y todo Ellos han puesto todos estos bunnies dentro del pool Esos bunnies que han puesto Ninguno es elegible para ganar Su única función es contribuir al tamaño de la piscina Que se está cultivando Así que para empezar es bastante, bastante bueno Porque va a haber bastantes cake Y pues muchos de ellos son del equipo de Pancake Bunny Que no pueden ganar, o sea, no son elegibles Aquí te pone, aquí te pone Bunny Pot Y los cálculos del premio No quiero entrar en detalles Porque es un poco matemático Pero debes tener en cuenta que esto va por porcentaje Entonces, mientras más bunny apuestes Y lo hagas antes de las 24 horas O sea, la de la primera hora Vas a empezar con un porcentaje del 0,2% Que lo pone por aquí Mira, periodo de apuestas Las primeras 24 horas En el cual se puede apostar los tokens de bunny Estado de bote del conejito Periodo de cultivo Son 6 días donde van a estar tus bunnies retenidos O sea, incluye En realidad son 7 Pero como empiezan 24 horas abiertas Pero desde que tú pones ahí Ya se están generando las ganancias Si empiezas Si apuestas entre la hora 0 y la hora 4 El periodo de apuestas Tendrías un 2.8 de posibilidades de ganar Y si vas disminuyendo Pues si apuestas entre la hora 20 y la hora 24 Pues las probabilidades serían 0,8% Dentro de las 20 a 24 horas ¿Qué más se calcula aquí? Es decir Esa es una parte muy matemática Pero algo que también quiero que tengas claro Es, digamos Si tú no ganaste esta vuelta En estos 7 días Y pones tus bunnies nuevamente Para el próximo periodo Tu porcentaje de probabilidades de ganar aumenta Y la persona que ganó El último jackpot Pues esa persona se le borra el historial Y empiece de nuevo con las probabilidades mínimas Así que Es un mecanismo como Para que no gane siempre la misma persona O siempre la misma cartera Y las personas que no van ganando Pues cada día van acumulando Más porcentajes de ganancia Y se supone que las probabilidades de ganar Pues sean equitativas Y bueno Aquí tienes todo el detalle De cuáles son las matemáticas Mira hay una Que si la quieres ver Pues ahí está Pero no me voy a poder explicar Ese tipo de cosas Vámonos entonces Aquí a la página Y lo que yo te decía Pues si quieres apostar tus cakes Ya yo aposté unos bunnies Y es este Que es Dice Collect 7 days Bloqueado Y aquí pone fecha del 6 del 9 Vamos a entrar al open pot Y aquí ya terminó El día de hoy Yo tengo que tocar Open pot Para ver si me lo gané O no No creo que me lo hayan ganado Pero vamos a ver Entramos Y mira Vamos a ver Está cargando There is always the next pot Nada Que siempre tengo Una siguiente Una Una siguiente apuesta Yo había apostado 78.23 Aquí puedo poner O intentar O reintentar nuevamente Es decir Los pongo nuevamente Por 7 días O los hago clean Yo voy a poner clean Porque la verdad Es que No quiero poner los 78 Y además que se me han pasado Un par de horas Vamos a poner clean Para yo recuperar Mis 78 bonnies Y luego también te voy a decir Cómo los puedes poner Desde cero Ahí está pendiente 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 Aquí arriba Pues ya los tengo Entonces si yo me voy aquí Ya están aquí Mira Aquí los tenemos Ya están aquí Mira Aquí están 78.231 Ahora Mis probabilidades Eran 0.2 Mira Si tú quieres depositar En este mismo Que es el normal Que es el de Un mínimo 1 Máximo 100 Pues simplemente aquí O elijo el máximo O elijo Que quiero apostar Un bonnie Y si yo quiero apostar Uno Que es el mínimo Pues pondría aquí Depositar No puedo apostar Más de 100 Deposito Fácil y sencillo Solamente pago la comisión Y vamos a confirmarlo Para que veas Lo que ocurre Una vez que ya confirmas Espera que se pague La comisión Y ya Entonces aquí abajo En my info Mira que se abrió Una Una información Y dice que el balance Tengo un bonnie Apostado De la fecha De hoy Y mis posibilidades Mira Como nada más Puse un bonnie Y aparte Estamos en la hora Veinti En la hora dieciséis Quedan dieciséis horas Pues mi porcentaje De ganancia Es el Cero coma Cero 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 siete Y aquí me dice Que normalmente Hay un promedio De cero coma Tres O sea De toda la cartera Que hay Más o menos Casi hay una media Del cero coma Tres O sea Que mis posibilidades Son casi Que cero ¿Cómo se llegó A este cálculo? Pues Como mi velocidad Está dentro De las primeras Cuatro horas Llegué a el 2.4% ¿Cuánto puse? Puse un solo Bonnie Y en mi historial O sea ¿Cuántas veces Había yo Puesto Bonnies anteriormente? Una vez Porque va un periodo Entonces ya vas a ver Si esto sigue sumando La velocidad Más cuántos Bonnies tiene Más tu historial De apuesta Pues esto te arroja El porcentaje Aquí de probabilidades Que mientras más tenga Más grande es Así que Mi última apuesta Fue por acá Mira Ah no Este Price Lock Este fue la persona Que se ganó Se ganó 7.421 Bonnies Y aquí ponen La cartera Así que Más o menos Esto es lo que está pasando Con Bonnies La verdad que es bastante Interesante Yo creo que Vale la pena Probar porque al final No se pierde nada Así que Espero que este video Te haya gustado Guapurri Nos vemos En otra edición ¡Chau!